¿Cómo se han sentido, no? Haberle ganado la estructura, no la pensaban, no la creían. Primero nosotros sabíamos, quien les habla ya viene trabajando en dos periodos como concejal. El intendente municipal ha sido secretario de Agricultura, ha sido diputado provincial, ha sido concejal. Nosotros venimos trabajando mucho con la gente hace muchos años y eso es el premio también, el trabajo. Hago un equipo grande, el trabajo donde está Fernando, donde está Santiago, donde hay muchos concejales también que vienen trabajando. Pero nosotros confiábamos en ese trabajo y escuchábamos a la gente y sabíamos los problemas. A ver, lo que yo le hablo estructuralmente, lo que nos pasó con la obra pública, es cierto. En los cuatro años no hubo cero obra pública, cero construcción de casa en Santa Florentina, por ejemplo. ¿Eso a usted le benefició que Silvia Quintana no haya realizado ninguna obra? A eso, supuestamente, a usted. Sin duda que le benefició todo. Los chicos de distrito no tenían el boleto estudiantil para venir a estudiar. Hay muchísimos chicos que dejaban la carrera por no tener el boleto. Bueno, nosotros tenemos que trabajar fuertemente con eso. Obviamente que este año, por la pandemia, se ha visto imposibilitado realizar esto, pero nosotros debemos hacerlo. Muchas familias, estas que yo les comento, 230 y pico de loces están haciendo para la gente. Esto es beneficio de la gente. Cuando uno trabaja con la gente, tiene este apoyo. El intendente municipal lo viene haciendo hace mucho tiempo, ayudando a las familias, desde su ámbito, a la forma que lo podía hacer. Y hoy lo estamos haciendo más grande. Mire que lo tiene que hacer vivienda y lo está haciendo el municipio. En Santa Florentina, por ejemplo, hace 25 años que hay familias que se lavaban las manos en un tacho, en un recipiente. Hacían las necesidades fuera, en el patio de la casa o en el campo. Tenemos una familia que estaba viviendo en el cable carril arriba, en la estación número 2, en los hornos de fundición. Bueno, hoy se lo está haciendo en su casita. Así que, bueno, todo eso es de beneficio para la gente. Y eso la gente lo ve, lo valora. Nosotros, los grupos de trabajo, por ejemplo, no solamente que ellos cobren su trabajo, sino después estar con ellos, ayudarlos cuando necesitan algo para su casa, ayudarlos cuando necesitan algo referido a la salud. Así que nosotros, sin duda, que bueno, hemos tenido el apoyo de la gente. No vamos a defraudar a la gente, vamos a seguir trabajando. Yo he hablado con el intendente, Rodrigo Álvarez, debes mostrar todo lo que hacen, que son muchísimas cosas lo que se han hecho en este año. Sin duda, obviamente, no descuidando la situación pandémica. En el hospital, Daniel, la sala de triage que se hace, cuando empezó el tema de la pandemia, se hicieron con fondos municipales. Tenían que vender fondos de La Rioja, del Ministerio de Salud para eso. Se equipó la salita, la capillita del hospital con fondos municipales. Se está haciendo la obra de laboratorio nuevo. No había, había un laboratorio sobre la parte exterior del hospital. Bueno, hoy se está haciendo una obra maravillosa. O sea que eso yo aprovecho y lo saludo al doctor Bacení, porque tiene esa visión de mucho trabajo en conjunto con el gobernador y en conjunto con nuestro intendente. Se está haciendo una obra también importante en el laboratorio. ¿No cree que son mucha curita y no nada de lo que corresponde, vicendente, a todo eso? A ver, son obras que se están haciendo. Yo le estoy hablando sobre la realidad de la obra del laboratorio. No sé si usted ha ido a verla. Una obra que se está haciendo magníficamente. Seguramente, seguramente, nos ha transmitido el Ministro de Salud, que va a venir el Hospital Nueva Chilicito. Yo espero verla. No gastando tanto dinero como se va a hacer, trayendo más médicos a nuestro departamento. Pero bueno, yo le estoy hablando sobre la realidad. La obra del laboratorio se está haciendo. La fuimos a ver y está quedando muy linda. A ver, necesitamos muchísimo. La salud de nuestro departamento no es la salud que hoy tiene Sebastián Gutiérrez y tiene Rodríguez. Porque eso es una salud que ya trae problemas de hace 30, 35 años hacia atrás. Y hay que empezar a solucionarla. Nosotros hemos empezado a solucionar los problemas que hemos tenido ahora, que nos requería el tema del COVID. Cuando largó la pandemia, el gobierno de la provincia de La Rioja dijo que la situación pandémica se iba a manejar en el Virgen de Fátima de La Rioja. Que todos nuestros pacientes que tuvieran COVID iban a ser trasladados a La Rioja. Bueno, eso se respetó. Hemos tenido un año complejo, pero se han hecho muchas obras en el hospital. Mucho dinero que es del municipio se ha destinado a ese lugar. Se está haciendo la sala de disopor. Sin profesionales, diciendo lento. Bueno, hay que traer profesionales. Porque agradecemos de profesionales. Lo que hay es lo que hay y lo que venimos a tener hace tiempo. Sí, pero yo lo sé y lo hemos hablado. Y muchos de los que llegaron son de edad y que están dentro del decreto de personas de riesgo, digamos. Faltan profesionales. Faltan que muchos profesionales de la salud realmente se arremanguen las mangas y vayan a trabajar a la salud pública también. Estas cosas hay que decirlas también. Estas cosas también hay que decir. Eso no es demagógico porque es lo que decía... No, no, no. Faltan estaba dentro del sistema de riesgo. No trabajaban. Si no hubiera sido director, no hubiera ido a trabajar. Digamos, ahora quieren llevarlo a los otros. Hay una molestia terrible de los profesionales de la salud vincendente. Bueno, pero hay que... A ver, los profesionales médicos deben ir a laburar, lo que sean empleados del sector público. Deben ir a trabajar como lo hacen todos los médicos. Los enfermeros deben ir a trabajar como lo hacen todos los enfermeros. Estos chicos tenemos 80 y pico de precarizados que deben ya pasar a la planta, que progresivamente nos dice el gobernador que van a ir a pasar a planta. También deben ser... Vasani, cuando hablamos ese día, cuando tuvimos una reunión con los precarizados, ha dicho, claro, yo en este listado de los 85, van a ir pasando a planta todo lo que trabajan. Porque este que está acá por ahí no trabaja. Entonces no va a pasar a planta como este que sí va todos los días a trabajar. Y esas cosas también hay que decirle, Daniel. Esas cosas deben pasar y nosotros vamos a luchar por eso. No nos estamos lavando la mano al contrario. Tenemos un año muy complejo, muy complejo, donde los comerciantes nos pedían abrir y los médicos nos pedían que nos abramos. En ese equilibrio, en esa balance, nosotros estábamos en el medio y teníamos que equilibrar para que no se nos mueran personas en Chilecito. Así que era complejo. En una salud que ya viene, lo vuelvo a decir, 30, 35 años para atrás, en decaída, en caída, en caída, en caída, en caída. Y nadie ha hecho nada por la salud de nuestro departamento. Bueno, nosotros tenemos tres años más y seguramente la gente nos juzgará si en el 2023 no hicimos nada por la salud de nuestro departamento. Ahora, de esos médicos que usted nombra, han demostrado total incapacidad, ¿no? Así lo manifestaron los médicos, colegas de ellos, acá de Catamarca, la especialista en cardiología Villagra, que dijo que quédate en casa fue un error muy grande. Y lo mismo lo sostuvo el ex director Rubén Agüero. Pero que quédate en casa es un daño terrible porque después la consecuencia, mucha gente le hicieron tener miedo, dejaron de hacer los controles. Que esas son las personas, lamentablemente, las que están falleciendo hoy en día. Que son todos los que tienen problemas de salud cardíaco, oncológico. Pero, si usted ve las estadísticas, esas son las personas. Y lamentablemente hay una lucha que no le deseamos a nadie, en donde escucho varias familias, que su familia muere de un paro cardíaco y ya es coronavirus. Ya le hacen el test cuando está fallecido. Es una vergüenza esto, vicentemente. A ver, Daniel, la situación... Y no se, disculpe, no se cuida como hizo otro país, como por ejemplo Uruguay mismo, o Suecia, a los vulnerables, a los que tienen problemas de salud. Y dejar que el resto de la comunidad siga trabajando, lo cual usted en el comienzo de la entrevista dijo que hoy, bueno, la gente puede transitar a La Rioja, de Córdoba a Chilecito, etcétera, etcétera también. Sí, pero con el diario el lunes es fácil hablar. Hay que estar en la situación, hay que estar en las reuniones, hay que estar en la situación sanitaria, donde los médicos nos solicitan que por favor no abramos. Donde los comerciantes obviamente quieren abrir, muchos quieren abrir y otros por ahí no quieren abrir porque tienen miedo. Hay que estar en la situación, viviendo momento a momento, día a día, donde era una situación que, a ver, ha afectado a todo el mundo entero, Daniel. Mi hermano vive en Dinamarca, de un país de primer mundo, también donde se han muerto muchísimas personas. Italia ha tenido muchísimos problemas, Europa, muchos países europeos han tenido muchísimos problemas. Sí, Italia, nombre a usted, tiene la mayoría non-jevo, disculpe, en el sindete. Sí, sí, pero han tenido muchos problemas. Lo dicen las estadísticas mismas, de los mismos profesionales. Esta es una situación compleja, una situación que nos ha tocado vivir y que la hemos ido tratando de llevar a la manera que uno iba viendo, iba aprendiendo, nos ha tocado aprender mucho. Bueno, pero hoy estamos viviendo esta situación, gracias a Dios, viviendo una situación mejor, donde ya vemos gente en la calle, donde ya vemos el comercio abierto. Seguramente, ahí lo decía el secretario de Deportes, se va a abrir el gimnasio el día lunes para esto. Porque yo tengo el mismo pensamiento, la gente debe salir a caminar, la gente debe ir al gimnasio tomando, obviamente, los recaudos necesarios, protegiéndose, obviamente, para estar mejor. Porque hay que estar bien de acá y de acá, del corazón. Si uno está bien de salud, si hace ejercicio físico, sin duda que ayuda también. Pero todas estas cosas se van viendo con el diario del lunes. Cuando se te muere uno, a ver, nosotros teníamos miedo, a ver, porque se muere una persona, se muere un familiar, que nosotros conocemos, cuchilecitos, nos conocemos todos, y también nos provoca sumamente dolor y mucha responsabilidad. Porque cuando se muere uno, la culpa es de seba. Cuando un comercio no funciona, la culpa es de seba. Ahora, si uno no abre el comercio, también la culpa es de seba. Y cuando no se muere uno, también la culpa es de seba. Entonces, es difícil equilibrar esa balanza donde hay muchas opiniones. No se olvide que nosotros hemos ganado la elección con un 33% de los votos. Hay mucha gente que también está hacia oposición a nuestro gobierno. Oposición en muchas redes, cuando hay bustruchos, que uno lo ve también. Entonces, uno debe tener un equilibrio también y trabajar sensato en lo que hemos estado haciendo. Pero vamos a salir adelante. ¿La gente qué dice? La gente dice que ustedes facturan por cada fallecido 100.000 pesos. ¿Es cierto esto o no? No, no, no. ¿Escuchó ese comentario? No, no lo escuché. ¿No lo escuchó? Bueno, si lo digo, ¿qué es lo que dice la gente? También se ha dicho que... Que le conviene al político que fallece a una persona porque hace factura en 100.000 pesos. Recién había una persona que viene corda, que es de Río Segundo, y le decía, mire, Río Segundo tiene 220.000 habitantes. No se les ha dado un plato de comida a la gente. Dice, ustedes están locos. No sé cómo le dan comida a la gente. Le llevan el medicamento a la casa. Una cosa que no existe. Bueno, nosotros queríamos hacerlo para darle el beneficio a la gente. Ahora, ¿esto qué nos ha llevado? Que muchas veces no se atendía el teléfono a una persona en el COE y ya estaba. Che, que en el COE no me atienden nunca. Que en el COE no trabaja. Que en el COE no les reparten los remedios. Que no me llevan la comida. Entonces, hemos hecho muchísimas cosas que en otras provincias no se han hecho. Le cuento un ejemplo de Río Segundo. Y muchos lugares donde yo te puedo asegurar que no se le ha llevado un plato de comida a la gente. Le hemos llevado la comida a la gente. Le hemos dado la medicación a la gente porque queremos cuidar a los ciudadanos en nuestro departamento. Queríamos hacerlo de la mejor manera. Sin duda que por ahí hemos tenido muchos errores. Pero los errores trabajando son válidos, Daniel. Los peores errores son cuando uno se queda en la casa, opina desde una red social o está en la provincia, en la capital. Porque hay muchos dirigentes que se han quedado en la capital y desde allá opina. Pero nosotros éramos los responsables en el departamento. Y estas situaciones nos tienen que encontrar a todos más unidos. Intendentes, el vice intendente. Esos dirigentes que opinan de la Rioja son los hijos de ellos que hacen las fiestas los domingos, los sábados. Que la gente se molesta porque incluso no le hacen el tel de colemia, en el informe policial no los nombran. En cambio, si es hijo de Doña Juana, de Don Juan, lo escracha la policía y dice que en tal casa hubo Osta y Coe. Como pasó con un local comercial, una defensita que la filmaron, la clausuraron. Pero acá, en ese lugar de ese domicilio que tuvo el señor Herrera, Chávez, Gaitán. Digo, ¿usted cree que el político se beneficia y que no es político? No, vice intendente. No, con nuestro gobierno no va a haber beneficio. O sea, a ver, el COE el otro día fue y clausuró ese lugar donde había el chico conocido, hijo del funcionario. Y se los clausuró igual. Y se los detuvo ese día. Y se los tuvo... Y hubo mucha gente trabajando ese día para que... A ver, la situación de los hijos de los políticos es la misma situación de una persona natural y común que camina en la calle de Chilecito. Acá no hay beneficio con nadie. En nuestro gobierno, lo ha dicho el intendente, no hay beneficio con nadie. Y al contrario, una persona... A ver, para nosotros todos son iguales. El hijo del intendente, el hijo del vice intendente o el hijo de una persona que camina por la calle en otro apartamento. De hecho, fue así. Porque se fue a ese lugar, se los clausuró. Hubo un dron que entró a ese lugar. Porque teníamos denuncias de los vecinos que había una fiesta en ese lugar. Nosotros no sabíamos quién estaba en el dron. ¿Y el dron que usaban para filmar en la época de Silvia Gaitán? Era un de estos chicos. No, no eran los mismos dron. Pero, a ver, hubo una denuncia telefónica del vecino del lugar. Que había una fiesta en ese lugar. El COE se dirigió ahí. La policía, por la denuncia misma. Y se encontró. Después nos dimos que sabían que adentro de ese lugar había personas, hijos de funcionarios. Pero bueno, acá era... A ver, nos podíamos encontrar con hijos de personas comunes. Está bien, pues somos todos personas comunes. Y hoy nos toca a nosotros ser funcionarios del pueblo de Chilecito. Y el día de mañana, no sé qué, pero hoy debemos ser todos comunes. Y así se ha actuado. Yo defiendo la actividad del COE. La defiendo mucho. Porque hay mucha gente que trabaja diario, voluntariamente. Día, noche, 24 horas. Yo no sé si usted tiene la posibilidad de ir hasta el COE, hasta la escuela. Para ver toda la estructura que se ha armado. Los médicos que están trabajando. Los enfermeros que están trabajando. El detectar que se hace en los barrios. Con delegados también en los barrios. Yendo a cada familia para ver si tiene algún síntoma. Para ver si le puede llevar el plato de comida. Para ver si le puede llevar el remedio. Y obviamente que en ese transitar, de dar una mano a la gente, hay muchos errores. Y por ahí sí hay gente que no podemos llegar. Pero bueno, no tenemos tanta, tanta gente como para poder hacer todo de la mejor manera. Pero sí le digo que lo hemos tratado de hacer de lo mejor. Y nos va a quedar un enseñanza y un aprendizaje. Y un equipo lindo. Porque se ha armado un equipo de mucha gente, de mucha gente voluntaria. Que nos va a servir para adelante, para hacer mucho trabajo en beneficio de Chile. Muy amable, gracias. ¿Cuándo vuelven a sesión? Nosotros el lunes ya empezamos la actividad meramente normal. Obviamente tomando todos los protocolos correspondientes. El martes ya depende de los concejales que ellos hagan la reunión de comisión. Y yo convocar, no sé, la semana que viene o en dos semanas más, convocar a sesión. Hemos tenido varias sesiones en pandemia. Lo hemos hecho, usted ha estado afuera. Hemos armado un salón para la prensa para que pueda comentar a la sociedad lo que uno viene haciendo. Pero hemos, respetando la distancia. Y también quiero contarle, porque usted, yo lo he escuchado en su programa, que es importante cuando el Estado, en las instituciones públicas, le da los lugares necesarios para que la gente trabaje. Yo quiero comentar a la sociedad, yo asumí en diciembre. En diciembre hice los baños a cero. Y usted los conoció, los baños nuevos del Código de Lebrante. Entonces, mire, no le, no le, no le, no debo envidiarle nada al shopping de Chilecito o a los shoppings de cualquier lado. La Argentina, nosotros hemos hecho los baños de la misma manera, en condiciones para nuestros empleados. Baños de hace 30 años que no se ponía un cerámico en el Banco de Lebrante. Hicimos los baños nuevos. El archivo, el digesto municipal, se pasaba en los techos. Estaba roto el tanque. Lugares oscuros. Las ordenanzas se mojaban. La gente trabajaba en malas condiciones. Hemos puesto un archivo nuevo. Mejoramos los techos a nuevo. Cambiamos los tanques a nuevo. Hemos hecho una recepción al público nuevo. Hemos digitalizado la página del Código de Lebrante. Hemos puesto bancos nuevos, mesas nuevas. Hemos armado la sala del Rincón Solidario fuera del Código de Lebrante a nuevo para usarlo. Desde ahora en más, cuando ya la pandemia nos permita, usar ese Rincón Solidario para todas las familias que necesitan hacer una actividad solidaria y lo pueden hacer en ese lugar. Hemos refaccionado la sala de sesión del Código de Lebrante. Falta mucho más. Obviamente que falta mucho más. Estamos arreglando los trabajos de fino y de grueso en la estructura del Código de Lebrante para dejar por fuera. Porque es un edificio tan lindo y tan rústico, tan de la época, que hay que darle y está tan céntrico que lo vamos a mejorar con iluminación, lo vamos a pintar, lo voy a dejar nuevo para que la fiesta, ese lugar esté. Como un edificio cuando uno va a otras ciudades, a Córdoba, acá también con esos edificios, el centro, bien iluminado, bien bonito para la gente. Bueno, lo vamos a dejar bien bonito. Ahora le cuento, eso es primicia. También vamos a hacer en el patio del Consejo de Lebrante. A ver, el Consejo tiene el estacionamiento, que en los sábados y domingos está cerrado. La actividad se hace de lunes a viernes, sábado y domingos se cierra. Bueno, yo quiero darle ese espacio físico, la oportunidad para que muchos emprendedores puedan trabajar en ese lugar. Con la distancia, poniendo emprendedores de nuestro distrito para que vengan ahí, puedan trabajar también con el turismo, trabajar con la gente a diario. Obviamente, estar inscritos en el municipio, estar inscritos en la dirección de renta para que compiten de igual manera con un comerciante de nuestro departamento. Y ahora, bueno, vamos a hacer el chilecito, ¿viste? Ya está trabajando Mariana, la gente de la Cámara de Comercio, para poder hacer el chilecito, ¿viste? en ese lugar. Para que todos los comerciantes que se quedaron con trozos, que no pudieron venderlas, que no pudieron sacarlas, en este año, el proceso tan difícil que hemos pasado, las puedan vender en el chilecito, ¿viste? Veo los mensajes que hacen, que les recuerdo, como ustedes incentivaron con la campaña de salud pública, no hay mamógrafo en el hospital, Vicente. Bueno, no hay muchas cosas en el hospital, ni la saben. Bueno, pero mamógrafo, usted siempre me dice todo, es como lo que le diga yo, no tienen vehículos, bueno, todos los vehículos del parque automótico municipal no funcionan, vamos al tema, ¿eh? Por eso, a ver, debemos arreglar el mamógrafo, se ha arreglado toda la parte de oxígeno del hospital, a ver, yo le voy diciendo... Pero mamógrafo para las mujeres, usted pintó muy lindo el consejo deliberante, le puso que en el día el tema de lucha contra el cáncer de mamá, pero no le dieron un tronco de boli a las mujeres, que es lo más importante, el mamógrafo. No, bueno, a ver, uno conoce todo eso. A ver, en el hospital faltan mamógrafos, faltan médicos, falta que los precarizados entran en el sistema de salud, como tiene que ser. Falta que los médicos que no van a trabajar, vayan a trabajar para darle la mano. Falta que hay enfermeros, que también... A ver, faltan muchas cosas en la salud de nuestra parte, y sobre todo falta hacer un edificio nuevo, porque ese edificio no da más. Esa es la realidad también. Hay que hacer un edificio nuevo, cargado adentro con médicos. De nada sirve tener un edificio enorme con el que van a hacer si no viene con médicos. También, bueno, el compromiso del gobierno de la Rioja y del ministro de Salud hacia el director del hospital es ese. Y bueno, y nosotros los vamos a acompañar. Nosotros los vamos a acompañar, porque lo hemos dicho en la campaña, a ver, si yo me enfermo, también voy al hospital. Y el que se enferme va al hospital. Entonces debemos mejorar eso. Las clínicas de nuestro departamento también deben mejorar. A mí me dio a pensar que el dueño de una clínica privada en Chilecita, cuando tenía un problema en el pecho, ya se fue a atender en la Rioja. Imagínate hasta dónde. Entonces, a ver, el compromiso de los dueños de la clínica también debe ser apoyar a sus negocios, que las clínicas vayan creciendo. Bueno, porque ellos saben que carecemos de profesionales, por eso van a la Rioja o a Córdoba directamente. No, pero hay muchos profesionales que trabajan y que hacen un buen trabajo en nuestro departamento. Y nosotros tenemos respiradores también y cosas, pero me da miedo que se vayan a la Rioja. Y después, a ver, ¿a qué voy con esto? Porque vos después los escuchás. Hay un médico que vos los escuchás en todas las radios, siempre tirando mala onda. Y el primero que se enfermó se fue a la Rioja. No necesitaba un respirador artificial y él lo tenía en su clínica y se fue a la Rioja. No necesitaba. Está hablando del doctor de la Vega, ¿no, Mario? Sí, sí, porque a mí me molesta. La sale libremente. Ah, él le dio a usted un protocolo, ¿verdad? No, pero era copiado y pegado. Se copia, se arma un protocolo que uno más o menos era lo que le haía a diario. Se armó, se cortaba y se pegaba en un protocolo que nos han dado. A ver, debemos ser consecuentes con lo que está pasando y debemos apoyar al chileciteño. Es fácil salir a una radio a hablar, pero después tenemos que estar acá solucionando el problema. La gente ahí me dice que él como médico, como médico en la clínica, se quede y se atiende en su clínica, como lo hacen muchas personas a diario que van todos los días. Por eso yo cuando pongo la balanza, a ver, hay gente que se opone, que se opone por oponerse, ¿viste? Pero cuando tiene que ayudar, no ayuda. Así que bueno, dale, un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo.